de lo sustantivo de las investigaciones. Y quiero recordar e insistir en que además de la investigación espléndida que hizo Iñaki Blanco, está la investigación que hizo la Procuraduría General de la República con Jesús Murillo Karam y después la investigación complementaria que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que señalaba algunas omisiones e inconsistencias de la investigación de la Procuraduría General de la República. Pero como nadie iba a creer porque vivimos en el país de la desconfianza, entonces se aceptó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos que está en Washington, bueno pues nombrara a un grupo interdisciplinario para que revisara, corroborara, confirmara, mejorara o señalara errores, omisiones o desviaciones de esas investigaciones. Las zonas de influencia y el modus operandi de los guerreros unidos. Nosotros encontramos fosas, osamentas, le aportamos a la PGR y al CISEN números telefónicos, direcciones, nombres y esto propició también el desmantelamiento de un arco laboratorio y detenciones y consignaciones de miembros de los guerreros unidos. Este señor Gómez Trejo tampoco le hizo saber al juez que contrario a lo que sostiene el testigo colaborador Juan, al que se le da credibilidad en ciertas cosas y en otras no, en el sentido de que yo recibía también dinero de los rojos, esto es el grupo antagónico a los guerreros unidos, pues no le dijo que en colaboración con la Policía Federal, en aquel entonces nosotros detuvimos a más de 100 integrantes de esa organización delictiva y que las diligencias sirvieron para proceder penalmente contra muchos de los mismos. Tampoco le hizo saber que derivado de la investigación de la Fiscalía del Estado se consignó a José Luis Abarca por el caso Hernández Cardona, algo que fue parte del informe más reciente del licenciado del subsecretario Encinas. Y también omitió decirle al juez que con motivo de nuestra intervención se consignó a 33 personas, todas las cuales a la fecha siguen en la cárcel, sin que existan señalamientos por tortura en su... El presidente Luis Enrique Cardoso, pues la verdad es un presidente, digamos, de mucha tradición, además muy, yo te diría, muy cercano al Estado profundo, muy cercano al conocimiento, muy diferente, yo te diría, a Petro y a López Obrador. Es más, con un bagaje académico enorme, Cardoso, creador de teorías, entonces, me hace una izquierda muy distinta a la de ahora, insisto, con un tono populista que no teníamos hace dos días. Un populismo de izquierdas frente a un populismo de derechas, generalmente con el triunfo de los populismos de izquierda, pero sí, ciertamente coincidimos, ¿no? Se basa, en algunos casos, en ideas ciertamente confusas. Por ejemplo, tú mencionabas el nacionalismo, yo quizá añadiría el indigenismo, un gusto, ¿qué te gusta? ¿infantil por los símbolos? Mira, yo te diría, José, yo como diría las cosas, es que me parece que ahora, ya en esta segunda década de la carrera en todo el mundo, la Fórmula 1 en México vuelve a demostrar que podemos recibir con mucha calidez, con mucha seriedad a los aficionados que nos visitan de todas partes del mundo. Entonces, esta ventana que se ha hecho para que se pueda ver a través de ella a México, en sus capacidades, con su gente extraordinaria y con su forma de organizar las cosas, me quedo con una enorme satisfacción del resultado nuevo de México, queda muy bien. ¿Cuánta gente logró reunir el Gran Premio? 395 mil personas a lo largo de tres días. Entonces, es récord de asistencia, es la séptima edición en esta nueva etapa de la Fórmula 1, pero claramente es el récord. Y bueno, con mucho ánimo, muy contentos, muy agradecidos con ese extraordinario público y felices de verlos apoyando. En un momento que ya no podía expandir mi tórax para respirar, en un momento mis pies ya no tocaban el piso porque ya había cuerpos abajo de mí y encima de mí había un muchacho inconsciente encima de mí que no me dejaba respirar y estaban aplastando tanto mis piernas que ya en un momento las dejé de sentir. Ya no podía mover mis piernas, no podía mover mis dedos de mis pies, porque ya me las vayan a romper o que me iba a quedar sin piernas y no iba a poder caminar. En un momento yo estaba a punto de rendirme porque de verdad no podía respirar y solo veía como todos alrededor de mí iban quedándose callados. Todos estaban gritando, pidiendo ayuda, llamando a la policía. Y en un momento los dejé de escuchar porque los volteé a ver y ya estaban inconscientes. Entonces dije, ok, sigo yo. Ya me toca a mí, aquí se acaba todo. Pero yo creo que hay como un instinto humano que dice, no, no vas a morir, tienes que seguir viva. Y lo primero que salió en mi cabeza fue mi mamá, que quiero volverla a verla. Ella está en Mexicali, en mi casa, y yo la quiero volver a ver, así que voy a seguir viva por ella. Y me enfoqué nomás en respirar. Me di cuenta que podía respirar solo por mi boca, no por mi nariz, porque no puede expandir los pulmones. Entonces me enfoqué nomás. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.